Hola, bienvenidos a este tutorial de Windows Server 2016. Mi nombre es José Antonio Terán Ruiz. Soy alumno del curso de certificación de Tajamar 2019-2020 de Microsoft MCSA Windows Server 2016 Azure y AWS. En este tutorial vamos a configurar DHCP con IPAM. Bueno, empecemos. Una vez realizada la instalación de IPAM y descubiertos los servidores, podemos administrar nuestro servidor de DHCP. En este caso, yo tengo instalado mi servidor de DHCP en el controlador de dominio llamado LONDC. Vamos a la herramienta de configuración de IPAM que está en la ventana de Server Manager. En Server Inventory podemos ver los controladores de dominio y servidores que nos ha encontrado, incluyendo nuestro DHCP, que es este de aquí. Desde Monitor and Manage podemos modificar al completo nuestro servidor de DHCP. Voy a crear un ámbito, al que voy a llamar ámbito central. Con un rango de IP no muy grande, como puede ser de la 60 a la 70 y 5. Dejo esta opción marcada para que se active el ámbito al crearlo. Y en las opciones voy a agregar tres opciones. La opción 3, con la cual añadiré una puerta de enlace a la configuración. Añade esta configuración. Otra nueva, que va a ser la 6, para agregar un servidor DNS, el cual será el controlador de dominio principal. Y otra nueva, que va a ser la 15, para darle el nombre del dominio. Añado la configuración y aplico. Y ok. Ahora en DHCP Scopes podemos ver el ámbito creado. Ahora vamos a comprobar que el ámbito está entregando las direcciones IP a los clientes. Para ello tengo una máquina, la cual vamos a configurar para que pueda recibir estas direcciones automáticamente. Tiene solo un adaptador de red. Y que las entregue automáticamente. Abre el CMD. Que muestre la dirección que tiene en estos momentos. Que es la 1060. Está dentro del rango. Vamos a pedir una nueva. Y no nos da una pipa, con lo cual nos está asignando el DHCP a una dirección. En la pestaña de Access Control se pueden crear usuarios con X privilegios para la administración de IPAM. Como vemos hay muchas opciones. Como por ejemplo, dar permiso a un usuario para crear un ámbito, pero que no pueda borrar los ya existentes ni modificarlos. Se le da un usuario para crear un usuario. Y una descripción. Y una descripción. Por si creamos muchos que sepamos exactamente lo que puede hacer. El rol ya nos aparecerá en la lista de roles, como se puede apreciar aquí. Voy a añadir también que pueda activarlo, porque si no, no me dejará crearlo. Y vamos a crear una política de acceso y voy a agregar un usuario que he añadido anteriormente en el dominio. Como lo compruebo, le doy ok. Y creo un acceso nuevo con el rol que hemos creado antes. Y esto se lo dejo en global, ya que quiero que me lo permita hacer en cualquier... En cualquier objeto que haya descubierto IPAM, en cualquier servidor. Añado, aplico. Y ok. Ahora voy a salir de este usuario que es el administrador. Abro server manager. Y aquí en IPAM. Voy a crear un scope. En un rango inventado. Aplico. Y me ha dejado crearlo. Nos dejará editarlo. El usuario no tiene privilegios, ni tampoco eliminarlo. Nos dice lo mismo, que el usuario no tiene privilegios. Por último, en el catálogo de eventos podemos ver todo lo relacionado con la configuración de IPAM. Que todos los eventos que se hayan realizado. Aquí en DHCP, que es la parte que nos interesa ahora. Podemos ver el ámbito, cuando lo hemos creado. Con qué configuración y todo eso. El catálogo de eventos. Aquí a la derecha. Le damos a retrieve en catalog. Y bueno, este usuario no tiene permisos, pero sería ahí para actualizar el catálogo. Bueno, esto ha sido todo sobre la gestión de HCP de IPAM. Un saludo y hasta la próxima.